dar a 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 dar bueno así como así como hice con la temporada pasada también a esta temporada haciendo una temporada 8 de iron sight que se viene el 23 de marzo es decir en una buena alguna semana en unos días 1 2 3 4 5 en 5 días viene la temporada estoy grabando esto en 18 supongo yo que lo subiré hoy mismo pero bueno entonces vamos a ver qué es lo que nos trae esta temporada total inglés bueno y veamos esto aquí vale verdad no voy a leer eso porque simplemente es una breve descripción de lo que se llene dice de que viene la nueva arma un rifle de asalto y un cuchillo que más abajo estará mostrándonos y bueno en cambio está aquí bueno un nuevo modo se echa en esto y hardcore no tengo no entiendo si estará para públicas o si sólo estará para arranque pero lo que dice es que este nuevo modo de juego un iron sight bueno dicen se echa en esto y hardcore para lograr tus habilidades es decir como tu disciplina usando las reglas bases de se echa en esto y muchas reglas han sido agregadas para crear una única experiencia es imposible que te maten de una sino que te van a digamos a dejar de baja como decirlo te van a noquear te van a así como en vale royal que te matan pero no te matan sino que te quedas tirado en el piso esperando a revivirte bueno aquí va a ser igual sin es que no te vas a revivir tú solo sino que un compañero tuyo tendrá que revivirte antes de que de sangre se van a permitir las partes los grupos de 5 eso estará bien fuerte de la verdad y al imaginoso trabajar haciendo parte y bueno ya lo demás no importa una nueva habilidad amo su play esto es nuestro play supply suministro de municiones te ayudará a mantener la acción de prevenir que te quedes sin munición o sea esto es una especie de como que se llama carruñero que se llaman como en call of duty una nueva habilidad en la que podrás tener más munición no es si tener más munición o recoger munición bueno ya veremos ya veremos me interesa estabilidad porque esto es un problema serio la verdad en muchas áreas te quedas sin balas muy rápido como por ejemplo la vector o una dsr o una blazer o incluso las secundarias también tienen pocas balas ahí está el calendario como dije hora pdt eso de eso tengo aquí la hora pdt estoy grabando de las 7 y 18 también actualizó estoy grabando todas las 7 y 18 y aquí son las 5 y 18 o sea que a 00 horas de marzo 23 en hora colombia cierto ahora colombia ahora perú no sé que más países tengan en la misma hora que yo bueno aquí tenemos un breve vídeo vemos 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 vamos lo grande me gusta la esquina del personaje a mí personalmente me gusta el arma bueno el arma si no me interesa la verdad y me caga un poco de que sea el auge el arma de colección digo podría ser otra arma aunque a perro ok ok yo creo que te parece que te parece que esto es todo esto en el servidor disco oficial del juego llevan meses meses para que pidiendo llevan meses pidiendo una animación para el cuchillo mariposa y finalmente la tienen a ver si a ver si así se caen las esquinas de los drones también me valen verga pero bueno ya si ya veremos si con eso se caen ya van a tener su animación para el cuchillo pero bueno son lo que se viene aquí tenemos un papá o un showcase de las skins ok veámosla con y bayern ok está bonita thompson otra thompson cvz bien escalache me gusta otra lw otra cfx 50 psg ok jackhammer se ve rarísima ah pero le están regando animación ahora los cuchillos a ver si se caen en el disco y la nueva arma con sus cinco skins van tres esa negra me gusta y la ots ok es la última arma y el arma de colección ok esas son las armas papapaye esta información del pase que va a ir por onda bueno por donde vivimos hacia aquí ranked rank solo ok por ahora no hay temporada de ranking como tal va a estar como la del plan y del duelo o sea están abiertas porque sí pero no haber una tabla ni un ranking como dale con premio y tal por ahora Planean revelarlo más tarde Dicen Bien, tenemos el nuevo arma RM277 20 municiones Ah, marica, no Un escarache Una SEA 58 No, marica, mirale el daño Esto no pinta bien Para hacer una Arma de 20 balas Tiene poco daño O sea, va a ser incluso peor que la SEA 58 Esto no va a matar ni siquiera de 3 balas Va a ser una AK-12 Tiene el daño de la AK-12 Tiene el rango Ese es más o menos el rango de la AK-12 Creo La cadencia, eso me pinta Al auge Y el recoil también, tiene bajo recoil Vamos a compararla con un arma 58, 62 Y 64 Vean, el AK-12 33, 58 Tiene 33, 58, 62 El auge, 62 Tiene la cadencia Bueno, creo que no hay Creo que podemos tomar el auge Como referencia De todas formas Un punto más el recoil Como que vale Ah, la HK No voy a dar cuenta La HK tiene ese mismo recoil Pero bueno El nuevo arma va a ser Una especie de AK-12 Con cadencia de auge De control de auge O de HK De 20 balas O sea Va a estar No sé Va a tener mejor cadencia Que el S-58 Y va a tener mejor control Que el S-58 Porque es que el daño No importa No importa Ya veremos como queda En la versión final Así como hicieron con la K-98 Y con la Thompson Que mostraron Un Que mostraron unos datos Pero Cuando salieron Cuando fue lanzamiento De la temporada Le cambiaron los stats Entonces Puede que esta vez También haga lo mismo Con la HK 4 y 16 Si no lo hicieron Pero Veamos Veamos que tal Sale con esto Esto no importa El cuchillo Ajá Ok La nueva skin Fury auge Como digo Me caga que sea el auge Pudo ser otra cosa Necesita La Faga Ok Y la Cobalt Nah Que asco Esta arma Asumiendo que tenga el pase No voy a comprarme esta arma No Skin de drones No voy a importarme menos Esta El Metal Ripper No lo volví a usar Así que Se echa en el destroy Ah 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 Se echa en el destroy hardcore Ese estado Ese estado Que Lo hace Adrede Lo hace A propósito Y va A arreglar Las partidas Espero que esto Este en publica Mejor Y no en ranking Bueno Bueno aunque El arranque Por ahora No van a estar Pero El arranque Como tal Si cararía Bastante Esta parte Hay mucha gente Ardida Que Si No cumple Si tu no cumple Con sus expectativas Se comienzan A tirar Hate Y Bueno Esto Va A alimentar Es hate Actualización Del mapa Rust Varias piezas De cobertura Han sido Agregadas Al spawn De Eden Ok Esto me gusta Porque Este Este spawn Es una mierda Este lugar Cuando a mi me toca Este spawn Yo prefiero Seguirme De la sal Este spawn Es una mierda Especialmente En captura La bandera Que es cuando No puedo Cambiar El spawn Porque el spawn Es fijo Esto 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 En parte Me gusta Pero bueno No creo Que el mapa Me guste Como tal Ok Amosuplay Yeah Esta en el Segundo slot Uff Papá Esta en el Segundo slot No Marica Fuera Double time Fuera Maratón Ahora viene Amosuplay Ok Va a ser Un carroñero La misma mierda Que el carroñero Matas a alguien La persona Deja munición En el piso Y va a ser Como si fuera El evento De los dulces En Halloween El evento pasado Si no Que tu recoges Que tu recogías Esos dulces Bueno Esta vez Va a ser La munición Si no Esto es lo que hace Ya se probará Eso Para ver si Valdrá la pena O no La verdad Maratón Y Double Time Para mi Son los top Daily Login Daily Login Rewards Ok No puedo importarme Menos Weapon Balance Ok Algunas Wee 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 ¿Y esto qué? Algunas armas Ok Veamos La Thompson Máximo Rango Efectivo La Thompson Diminuó 10% Reducido La cantidad De Flinch Que influjo P90 Minimum A Maximil Efectivo Ah Le aumentaron El rango A la P90 Recuerde Control Increí Ay Dios mío Han bufeado La P90 Han nerfeado La Thompson Honey Badger Minimum A Maximil Efectivo Ah Han bufeado La Honey Badger Le han subido El multiplicador A las Honey Badger Con esto Ahora si estamos Hablando Esto Esto es un buen Buff Para las Honey Badger La Honey Badger Era muy mediocre Pero no tanto Como la sea 58 Área 57 Le han aumentado El multiplicador Aún más Al área 57 Máximo Rango Efectivo La ha aumentado 30% Le han bufeado Fuerte Al área 57 Que es esto 30% Ok Bueno Su recoil Horizontal Seguirá siendo Una mierda Así que Supongo que Está bien El M16 Abdominal Y Heat Damage Increíces 26% Ok Le han aumentado El daño A los brazos Y al abdomen No sé Que tanto daño Haga La verdad No sé Y el recoil Control Le ha sido aumentado Por uno Bueno Antes de ir Por las recompensas De Ranked Veamos El lobby Ha sido actualizado Bueno Ya está No importa Arreglado El bug De detención De dispositivo Apaya acá Dos veces Esto si Está Si Bootyfly Night Aquí Está Lo de Arreglado Su animación De mierda Para la Bootyfly Ah Perro El sonido El sonido De los pasos Del Cyborg Del robot Si o no Ha sido ajustado Volumen Ha sido ajustado Más Va a ser Más parecido Al de los humanos Ok Esto es un Nerf A los robots Y a solas Muy pay to win Y me alegro Que lo hayan hecho El Pase Pase Más meta abierta Ha sido removido Ya ni siquiera Lo van a A disimular Bueno Bueno Aquí está la recompensa De Ranked Yo quedé en oro Así que dándole esto Y tendré la pistola Ya que quede en Rankin 110 O sea Dentro de esto Con solo 5 partidas Por cierto Es que esta arma Ni siquiera la quiero Pero bueno Si me la dan No la voy a rechazar Ahí está la pistola Ahí está el cuchillo Ok Ya vimos suficiente Pero bueno Eso fue todo Toda la información Ya me mataré Yo editando A ver que parte es corto Que parte es dejo Y que tanto Durará el video Yo no da Vale No sé Yo no Claro ¿Vas 모든 No 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 ¡Suscríbete!